que tal amigos este vídeo es para los que me preguntan y dicen mucho que las claves de los aportes no les funciona no vale es mentira etcétera etcétera la descarga es súper fácil y la clave está tal y cual en la descripción del vídeo nuestros aportes son totalmente gratis garantizados seguir los pasos como se muestra en el vídeo atentamente vectores vectores y 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 Gracias.